Democracia, la democracia acaba de agonizar, el ciudadano no tiene medios de poder participar. En el Congreso y en el Senado, con los chorizos que hay, os exigimos que seáis honestos o no iremos a votar. No, 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 no ens faran callar, no tenim por ni tenim presa a perdre. No, 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 no ens faran callar, no tenim por ni tenim presa a perdre, no ens faran callar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!